¿Cómo invierte el Estado? ¿Tus impuestos? ¿Te gustaría saber cuánto se invirtió en salud, obras públicas o gastos sociales? Con el portal de datos abiertos del Ministerio de Hacienda, podés acceder a toda esta información y más. Los datos incluyen Información acerca del presupuesto asignado a cada institución pública y lo gastado efectivamente. Información relacionada a la deuda pública. Los salarios pagados a través del Ministerio de Hacienda, así como las transferencias y la ejecución del FONACIDE por cada gobernación y municipalidad. También podés conocer el presupuesto en sus etapas de formulación, elaboración, consolidación y aprobación. Dentro de cada conjunto de datos, encontrarás visualizaciones gráficas, así como un diccionario para aprender mejor el lenguaje técnico de cada proceso. Los datos en formato abierto pueden descargarse para ser analizados o reutilizados. Son transformados en visualizaciones gráficas y así pueden comprenderse mejor. De esta forma, el Ministerio de Hacienda promueve la transparencia, haciendo accesibles los datos para que todo ciudadano sepa a dónde van destinados sus impuestos. Conoce más en datos.hacienda.gov.py. Es una iniciativa del Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda, realizada con el apoyo de USAID y SEAMSO.